Los sujetos balean a Richard Bracamonte Méndez, uno de los implicados en el asesinato del fiscal Luis Sánchez Colona, ocurrido en el 2012, y en otros delitos como extorsiones y tráfico de terrenos. Eran las 10 de la mañana, en este sector del campo se ve a Richard Bracamonte conversando con una persona, sin sospechar que a unos metros, los sicarios ya seguían todos sus movimientos. 18 minutos, llega este sujeto a bordo de esta moto y parece dar la orden para ejecutar el plan. Este hombre se le acerca y empuña su arma, camina deprisa y dispara a quemarropa. La víctima intenta huir pero es inútil, este otro sujeto entra en escena para dispararle en la cabeza. La reacción de los asistentes es de terror, mientras los asesinos huyen. Un sicario sube a la moto que lo espera y el otro hace lo mismo unos metros más allá. Estas imágenes ya son analizadas por la policía de investigación criminal, que horas después capturó a dos sospechosos de este homicidio. Tras el crimen del fiscal Sánchez Colón en el 2012, la policía sindicó a Bracamonte Méndez como el hombre que por encargo del autor intelectual contactó al sicario Dani Guamancóndor para matar al magistrado. Siete meses después, Guamancóndor fue asesinado a balazos en complicidad con Ángel Gambini de Iodas, este sujeto que el fin de semana fue capturado en Trujillo tras permanecer profundo de la justicia.